En vivo ya En vivo con Gordia Saludos, saludos Saludos pesados Solo practicando Algo de música musical Solo practicando Saludos, saludos Saludos a Samuel Díaz Hasta en quien sabe Chilocras, donde nació Continuamos con las chilenas Unos errores Continuamos con algo de visión musical Que suena del estilo De este compa Simón grosso Música 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 Saludos a Samuel Díaz Música 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 Música